Una hora más, detectando Querétaro, con Ezequiel Montes Detectors, y Adrián y César, ahorita vamos a pasar por ellos y esperemos que salgan buenas cosas, y hay que darle, arre con la que barre señores, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos señores, vamos llegando apenas al punto de reunión en algún punto de la República Mexicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ezequiel Detectors para mi nueva cámara GoPro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.